¡Bienvenidos a esta tarde especial que tenemos en el Rincón del Tango! Tenemos la visita de acá de Nenar Argento, un cantante argentino que ya lo vamos a presentar bien. Mientras tanto vamos a darle la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando desde España, desde Italia, Ecuador, Uruguay, Chile y Argentina y también de Colombia. Así que le damos la bienvenida a la gente de la radio también de Frecuencia 5. Bueno, queremos decirle que pasen una hermosísima tarde de Resurrección. Hoy es un día muy, muy especial para todos los que somos creyentes. Hoy se concreta, se ha concretado, se ha hecho real una promesa que es la Resurrección. La Resurrección, ¿qué significa Resurrección? Resurrección significa que Jesús venció a la muerte para que todos, todas las personas, todos sus hermanos que somos nosotros, todos los hijos de Dios, los que creemos en Dios, tengamos una vida eterna. Así que espero que pasen una Pascua muy linda, espectacular. Y bueno, estamos aquí para compartir tangos con ustedes en el Rincón del Tango. Saludamos especialmente, yo quiero saludar especialmente a la mamá de un querido amigo que yo tengo allá por Luciana, en México. La señora se llama Susana, le dicen Doña Susi. Y su hijo, señora, me pidió que la saludáramos por aquí, por la radio, y en este programa, el Rincón del Tango en Toronto. También para la mamá de Alejandro Duval, un amigo que lo conocí una sola vez, en un homenaje que le hacían a Cerati, allá en Buenos Aires. Nos vimos una sola vez, pero ahora estamos amigos por Facebook, y me dice, le mostré el programa que hiciste el domingo pasado, que hablamos de Nelly Omar, y dice, y como mi mamá también era cantante, y ella tenía un registro de voz como contralto, y había estudiado canto. Dice que le emocionó mucho escuchar a Nelly Omar. Entonces también para la señora Ana María, desde acá, desde Toronto, muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos que les guste el programa y que continúan viéndonos. Vamos a entrar al programa, ¿sí? Un programa especial. Hoy sí tenemos un programa especial, especial. Estamos lamentando que Alicia Selvi, que era la cantante argentina que iba a venir, no pueda venir porque se enfermó. Hace dos semanas que está engripada y no puede salir de esa gripe. También iba a venir nuestro amigo Miguel Ángel Valle. Pero bueno, como él no vive acá y viene de vez en cuando, esta es una fecha especial para pasarla en familia, me dice. Y aparte viven un poco lejos de acá. Así que me dice, mirá, no voy a poder ir. Así que, pero no hay problema, porque tenemos hoy día un programa súper especial. Lo tenemos al Nene Argento, a quien vamos a conocer ahora. Bienvenido, Nene. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es un placer para nosotros tenerte de nuevo, porque ya estuvimos un programa contigo, ¿no? Claro que sí. Fue un honor para mí estar en tu programa, el Rincón del Tango. Que, bueno, la pasé genial. Y cómo no voy a, otra vez, a decir que no, no, a tu invitación aquí en la radio Frecuencia 5. Muy contento de estar aquí contigo. Muy bien. Contémosle al público de nuevo. Tú eres nacido de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Yo de la provincia de Buenos Aires. Ah, provincia de Buenos Aires. Nací en San Fernando. Eso está para muchos uruguayos, argentinos, que, inclusive gente de toda parte del mundo han visitado el Delta del Tigre, que es muy popular. Bueno, ahí no más. En San Fernando están dos estaciones más del Tigre. Ahí está. Así que, pero muy cerca de Buenos Aires, media hora en tren. Mirá. Y cerca del centro, ya. Sí. Nos contaste la otra vez a qué edad viniste por acá, ¿sí o no? Sí, más o menos a los 21 años. ¿Y por qué razón te viniste por acá, por acá a Canadá? Y vine, como todos, casi a visitar, a la familia y... O sea que tu familia ya estaba acá. Sí, sí. Ah, mi amor. Mi padre fue el pionero acá de venir a Canadá. Te acordás que te conté la historia que era a Estados Unidos, a Boston, por un contrato de trabajo y como en Buenos Aires en esa época no le dieron la visa para ir a Estados Unidos, pasó por Toronto y se quedó acá. Se quedó acá. El destino, ¿no? No, no, seguro. Sí, nos había contado. En los programas anteriores, nosotros tenemos un programa completo con el Nene Argento. Así que si ustedes ven ahí en YouTube o en Facebook, el Rincón del Tango en Toronto, lo pueden encontrar y ahí se van a enterar muchas más cosas de las que nos vamos a enterar a la hora del Nene Argento. Porque hoy día vamos a hablar un poco más de un proyecto grande que tú tienes y que a mí me entusiasma porque yo quiero que la gente vaya sabiendo desde ya. Claro, cómo no. Vamos a contar al público, ¿no? A los televidentes y no, de lo que se pasa a tratar el Tango Urbano 2 aquí en Toronto. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, así como estamos saliendo ahí en las cámaras, también queremos decir que estamos saliendo en la radio de frecuencia 5. Entonces, bueno, ¿largamos con algún tango o qué? Claro, cómo no. Ah, muy bien. ¿Qué vas a cantar? Este tanguito, bueno, va dedicado a todos los televidentes y a radio oyentes, ¿no? Los que están escuchando en vivo. También estamos saliendo en las radios, ¿no? Por todas partes. Así que para todos ustedes, este hermoso día, domingo de Pascua, un saludo fraternal para todos ustedes y con mucho cariño le dedico este tango que se titula Volver. Volver. El tango es de Alfredo Le Pera y de Carlos Gardel. Ah, entonces lo vamos a escuchar ahora en la voz de El Nene Argento. Vamos adelante, vamos. Yo adivino el parpadeo, las luces que a lo lejos van marcando un retorno. Son las mismas que alumbraron su marido reflejo con las uras de dolor. Y aunque lo quise entreguer, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le jodí, tuyo a tu vida, tuyo a tu querer. Bajo el burlón, mirar para las estrellas. Vejo la diferencia hoy, me ve moler, me ve. Ver, con la frente barachita, la nieve del tiempo, matearon mis cien. Sentir, que es un soco de la vida, que veinte años no es nada. Tengo miedo del encuentro, mi pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches, con todos los recuerdos, encaden en mi soñar. Tengo el viajero que luché, tarde o temprano, donde tiene su andar. Y aunque lo olvido, que todo me estruche, has amatado mi vida e ilusión. Vuelve conmigo, apenas un sonido, bajo el túno de mi corazón. Volver, con la frente barachita, la nieve del tiempo, la de lo mis cien. Sentir, que es un soco de la vida, que veinte años no es nada. Tengo la mirada, arranca las sombras, que busquen de todo. Tengo la mirada, que es un soco de la vida, que es un soco de la vida, que es un soco de la vida. Tengo la mirada, que es un soco de la vida, que es un soco de la vida, que es un soco de la vida. ¿Tu papá cantaba tango? Claro, mi viejo cantaba tango y mi abuelo también. El papá de él, ¿no? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. En Buenos Aires, perfecto. En la época de los 40, por ahí, ¿viste? En los 45, por ahí. Empecé mi abuelo y él fue muy popular. Él viajó hasta, viajaba hasta Uruguay a radios. Sí, sí, sí. Y grabó su disco, en ese entonces era de pasta. Qué bonito. Entonces, su don't play, ¿no? De pasta. Y una vez lo escuché, increíble, me lo mostró. Quería yo recuperarlo, conservarlo. Sí, sí, sí. Mi abuela ya falleció hace tiempo, y mi padre también. ¿No pudiste conseguirlo? No lo pude conseguir. Entonces, muchos materiales increíbles que quería conservar. Claro, claro. Pero bueno, ahí nació todo, ¿no? Ahí nació. Y bueno, crecí de los 3, 4 años cantando tango. Qué bonito. Alrededor de ese ambiente, ¿no? De toda la familia. Qué bonito. Somos más o menos artistas, ¿no? Diferentes rubros, cantando, bailando, tocando instrumentos. Da. ¿Vos tocás algo? No, no, en poquitito la guitarra. Un poco la guitarra. Pero quiero aprender más. En la familia es con guitarra. Sí, quiero aprender más, tocar la guitarra. Bueno, dale. Pero bueno, ahí nació hoy, y bueno, empecé a cantar en todas partes. En el colegio, en peñas, folclóricas, en la televisión estuve un día en Cantariño allá. Estuve por todos lados, casi. Y bueno, aquí vine a 21 años y empecé a cantar tango acá. Qué bonito, qué bonito. Bueno, te pido un minuto, vamos a saludar a algunos amigos que nos están saludando ya. Claro, claro. Así es, le damos tiempo a la productora para que continúe trabajando. Bueno, para Jimmy Jiménez, muchísimas gracias Jimmy por estar ahí. Fijate qué lindo programa que vamos a tener hoy día, ¿eh? Para Doris Valdivia, muchísimas gracias, amigas, por estar ahí. Alfredo Jiménez, Alfredo Jiménez. Alfredo, un abrazo. Es fanático tuyo, Alfredo Jiménez. Claro, claro, claro. Gracias por estar conectado. Gracias por estar ahí, querido amigo y colega. Bueno, Roberto Alfredo de Buenos Aires, ¿eh? Mirá vos, qué lindo. Un placer, Alfredo, Roberto Alfredo, un placer tenerte de nuevo por ahí, por acá. Y que espero que te guste el programa y que continúes viéndonos y compartiéndonos. Para Norma González, Normita, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este programa. Para Olga Montoya. Mi querida hermana, Norma González. Ah, es tu hermana. Mi querida hermana. Esa vive acá. Sí, Toronto, me está escuchando. Besos para todos. Feliz Pascua. Feliz Pascua, por supuesto para todos, ¿eh? Para Belén Montivero. Belén Montivero, mi hija, che, de allá de Mendoza, ¿eh? Saludos para toda la familia. Alfredo Jiménez, dice, grande el nene, ¿eh? Grande. Qué lindo que tengas tu fanaticada, ¿eh? Muchas gracias. Para Norma González, Norma González, un abrazo desde acá y felices Pascuas. Silvia Garis, un abrazo para toda la familia. Silvia, un abrazo, felices Pascuas. Para Roberto Angulo, Roberto Angulo, un abrazo. Un abrazo, Roberto, sí, cómo no. Ah, bueno. Un abrazo. Ahí está. Entonces, te está siguiendo a vos. Entonces, bueno, Roberto, espero que te siga gustando el programa y que nos sigas escuchando. Ahora yo tengo una sorpresa, ¿eh? Una sorpresa para todos. Tenemos una amiga que se nos ha hecho amiga a través del programa, que es de Bahía Blanca, ¿eh? Esa es cantante. Esa es del barrio Spur, ¿ah? Se llama Marianela Cruz y está, en este momento está por el teléfono para saludarlo, ¿sí? ¿Eh? Entonces, este... Hola, Marianela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ché, un placer, un placer tenerte por acá, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes por estarse contigo y hacerme esta invitación. Para mí es algo nuevo. Sí, sí, claro. Como les comentaba, el tango me gusta desde chica, pero nunca lo había ejercido así de fino. Pero es algo que uno, como argentino, siempre lo lleva en el corazón, ¿no? Sí, señora. ¿Cómo estás pasando las Pascuas? Bien. Bien. Hoy rompiendo huevitos. Rompiendo huevitos, sí, sí. Bueno. Sí. Por él. Oye, Marianela, comentame algo de tu... ¿Cómo se conforma tu familia, tu esposo, tus hijos? ¿Cómo es? Bueno, sí. Tengo con mi marido, Carlos Cabrera, y mi nena, Micaela Cabrera, de 16 años. Es el último retoñito que tengo en casa. Ajá. Como quien dice, el último fondito. Qué bonito, qué bonito. Bueno. Marianela. Y muchos amigos, siempre tengo muchos amigos en casa. Soy amante a las mesas largas. Ah, sí, 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 sí. Esas que no tienen precio. A ver de buenas amistades. Esas que no tienen precio y que después, cuando uno las pierde, se las empieza a valorar y a darse cuenta de que falta uno, falta el otro, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto eso. Sí, a todos los pasos. Bueno, yo quiero ver si les gusta lo que canto o lo que hago. El primer temita que les daría sería Caminito. Ok, Caminito. Y después Mano a Mano. Sí, para un poquito que te quiere saludar acá en Nene Argento, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nene Argento es un cantante argentino de Buenos Aires que vive acá hace varios años. Y por eso lo tenemos en el programa. Es una gran persona también, un gran amigo. También viene por ahí. Le gusta cocinar mucho. Él trabaja como profesional cocinando, ¿sabes? Así que, bueno, y lo tenemos acá. Entonces, ¿nos dejarías Caminito? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, dale. El Caminito sería el primero y después les cantaría Mano a Mano. Mano a Mano. Y después seguiremos conversando. ¿Qué le parece? Mira, entonces, vamos a escuchar en la voz de Marianela Cruz el tango Caminito, que es de Gavino Coria Peñalosa y de Juan de Dios Filiberto. Entonces, para todos ustedes, queridos amigos, en la voz, como les decía de Marianela Cruz, Caminito, ¿eh? Cuando quieras. Bien. Bye. Bye. Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estaba Bordeado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito, amigo Yo también le voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré en sus pasos Caminito a Dios Caminito que todas las tardes Feliz recorría Cantando mi amor No le digas Si vuelve a pasar Que mi llanto Tu subuelo regó Caminito Cubierto de cardos La mano del tiempo Su huella borró Yo a tu lado Quisiera caer Y que el tiempo Nos mate a los dos Desde que se fue De triste vivo yo Caminito, amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré en sus pasos Caminito Adiós Bravo Bravo, bravo Marisimo Mariana Gracias Marisimo Ahora te escribían Ahora vas a cantar Mano a mano Bueno Entonces mano a mano Exacto Es un tango De Celedonio Flores Y que es la composición musical De Garret y Razano Entonces Vamos a escuchar A Mariana Cruz De Bahía Blanca Del barrio Spur Que seguramente Le va a contar A sus amigos Que estuvo cantando Por una radio De acá de Canadá De Toronto, Canadá Para nosotros Es un placer Yo quiero comentarles Que mi marido Que está filmando En este momento en vivo O haciendo una transmisión En vivo Que tal vez Por intermedio De mi amiga Ajá Que tenemos el contacto De Sabina Vamos a poderlo ver Si ustedes quieren Por ahí Bueno, bueno Seguro que lo va a comentar Perfecto Bueno Yo te voy diciendo De que nosotros pensamos Repetir esto Posiblemente Un Del último Fin de semana Del mes De cada mes ¿Eh? Así que Bueno Ustedes están en contacto Conmigo Y me dicen Así nos hacemos Tan monotos ¿No viste? Entonces tenemos Un domingo Para cantar Para invitar A todos los amigos Cantantes Así que Vos también ¿Eh? Claro Sí Presente Venimos a cantar Acá unos tanguitos A compartir Con los amigos ¿Está? A comer las empanadillas A tomar una Claro Porque Mariana Te cuento Nosotros acá Trajimos unas empanaditas Mendozinas Espectaculares Fantásticas Y tenemos Un Ah Bárbaro Tenemos un Resquísimo Tenemos un totín Que vamos a Compartir ahí ¿Eh? Entonces Nos está saludando Perdóname Mariana Nos está saludando Alisa Selvi Y Te damos Alisa Selvi Muchísimas gracias Espero que estés mejor Para el próximo La próxima Juntada Para venir a cantar ¿Eh? Este Verónica González Mi hermana Tu hermana De Buenos Aires Ella nos dice Muy bueno Dice Encantaste Hermoso Mariana Así que Gracias Gracias Bueno Largamos mano a mano ¿Sí? Entonces Mariana Cruz De Celu. De Flores Y de Gardel y Rosano El tango Mano a mano Vamos Rechiflado en mi tristeza Hoy te evoco y veo que has sido En mi corrida paría Solo una buena mujer Tu presencia Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio fuego de remanche Cuando vos pobre percanta Cambie que hagas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los morlagos del otario Los tiras a la marchanta Como juega el gato Maula Con el mísero rato Hoy tenés el mal lleno De infelices ilusiones Descrupieron los otarios Las amigas en canción La milonga entre magnate Con sus locas tentaciones Donde triunfan y caudican Milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces y lo que harás Los favores resisten Creo haberte los pagados Y si alguna deuda chica Sin querer se me ha olvidado En la cuenta de lotario Que tenés se la ha cargado Mientras tanto que tu triunfo Pone triunfo pasajero Si hay una larga fila De riquezas y placer Que el batán que te haga malas Tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas Los caprichos milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando sea Descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas En el pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que ha de jugarse el pellejo Ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión Muy bien Bravo, bravo Bravo, maravilla Bueno Muchísimas gracias Nos llama No, por favor, un gusto Nos saluda Ophelia Ferreira Nos pregunta ¿Quién es esta cantante Que canta tan lindo? Así que, Marianela Un abrazo grandísimo Otro para todos ustedes Y para todos los que están Escuchando esa radio Y bueno, agradecerles Que se hayan Tomado el trabajo De contactarme Para curar esta comunicación Por favor Y escuchar mi voz Ha sido un placer enorme Así que yo les agradezco Que Dios te bendiga Marianela, un saludo Muy especial para ti Saludos a tu esposo Y a tus amigos De ahí de Bahía Blanca Y a tu familia Y bueno Seguimos en contacto ¿Quién te ha contactado? Es la productora del programa Es la señora Sabina Coronel ¿Sabés? De paso Exacto Bueno Un placer 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 Y feliz Pascua Para ustedes También ahí Muchas gracias Muchísimas gracias Te saluda un amigo Dice Roberto Dice que tenés Una excelente voz Gracias Chao 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 Saludos para Bahía Blanca Chao Adiós Tengo familia en Bahía Blanca Y en La Pampa Saludos para todos ustedes Hasta luego Bueno Quiero saludar A la gente de Caja Estudio Hay un salón De la señora Alicia Selvin Que está ubicada En el área De Yurville En el 88 Square Y bueno Para Apoyment Este es un Beauty Salón Espectacular Es una experiencia Hermosa Es una experiencia Fantástica La que van a vivir Con esta gente Primero con el trato Y después con la profesionalidad De estos estilistas Bueno Para Apoyment Tienes el 416-964-8739 Así que Caja Estudio Chao El Salón Ok No te olvides No te olvides También tenemos Queremos invitarte Si ya te decidiste A irte de viaje Si ya decidiste A irte de viaje Que es Y elegiste el destino Bueno También decidiste Por lo más importante Que tiene el viaje Para viajar tranquilo Con todos los papeles En regla Para eso Te invitamos A que te acerques A la agencia De Amigos Tour Que está ubicada Ahí en la calle Jen En el área De Black Creek Jen y Black Creek Entonces Te paso el número De teléfono Para que llames A Amigos Tour Entonces 416-241-1125 416-241 1125 Y por fax Lo puedes encontrar En 416-241-9381 Muchísimas gracias Eduardo Martínez Que es el manager De esta empresa Y que se juegan Junto con Alicia Selby Por la cultura Y por el tango Te voy anticipando Eduardito Porque Eduardo Es uruguayo El domingo que viene Vamos a hablar De uno de los cantantes Más importantes De Latinoamérica Un cantante fundamental Yo creo que es Uno de los mejores Cantantes que tuvo El Uruguay Vamos a Vamos a hablar De Y vamos a conocer La vida Y la trayectoria De Alfredo Citarroza Así que te vamos a esperar Los esperamos a todos Porque este fue un juglar Este hombre fue un juglar Que falleció muy joven Muy joven De 57 años Pero dejó algo Que muy pocos Dejan en la vida Así que Están invitados Así que Para el próximo domingo Tenemos también Un programa Super Super especial Bueno Neni Continuamos contigo Bueno Como no Como no Quería saludar A mi familia Que me está escuchando Allá en Argentina La Pampa Saliqueló Es muy cerquita De Santa Rosa La Pampa De ahí hay parte De mi familia Así que Un beso para ellos Felices Pascua Verónica González Es la que saludó Anterior Que es mi hermana Así que Un beso grande Para todos ustedes Y espero que la pasen lindo ¿Fuiste este año Para allá a vernos? No No fui Este año Me voy en septiembre Ah A final de septiembre Porque estoy Viste con el tema Del evento Ah Yo me quedé Esperando De alguna manera Porque yo fui Te acuerdas Que yo me iba En diciembre Para Mendoza Sí Que tú ibas Para Santa Rosa Por ahí para La Pampa Así que bueno No sabía Que no había sido Quiero saludar A Sebastián Al Seba De allá de Buenos Aires Que es el que nos tiene En los medios De comunicación Y también a Max Max Que era nuestro suminista ¿Tú te acuerdas de Max? Sí, Max Saludos a los chicos Bueno Él está pendiente De todos los programas Y siempre me ayuda a mí Con el tema de la música Y todo Así que no está perdido Y al Seba Que no lo conoce nadie Este No lo conoce nadie Así físicamente Un día traemos una foto Y lo ponemos ahí también Es un gran trabajador Del Rincón del Tango En Toronto Siempre está Agregando En las páginas Por eso yo Les aconsejo Vayan al Rincón del Tango En Toronto Porque van a ver Muchas cosas muy bonitas Ahí Incluso van a ver Tu video Que hiciste en Buenos Aires Vos hiciste un video En Buenos Aires ¿Querés contarlo? Bueno, dale ¿Cómo no? Dale Sí El video que hice Fue Pasional ¿No? La canción El tango pasional Entonces Fue filmado en Buenos Aires Hace ocho meses Hace poquito Fue cuando fui Viajé Por última vez Para allá Para Argentina Y bueno Viste que te conté La anécdota Del filmmaker Que es de Irlanda Sí, sí, sí ¿No? Que Entonces Empezamos a charlar En el avión Con el viaje De Toronto A Buenos Aires Y me contó Que venía De recibir un premio ¿No? De Nueva Joy Que viaja por el mundo Recibiendo premios Haciendo películas Y videos Y todo Entonces Me dice Le pregunto Bueno Entonces Nos ponemos en contacto Y yo Quiero hacer un video En Buenos Aires Así que nos pusimos en contacto Y trabajaron juntos En el video Y salió espectacular Y salió espectacular Porque yo lo he visto Sí, está muy lindo Y está ahí En el Rincuente del Tango En Toronto Está el video Pasional De Nena Argento También lo pueden encontrar En mi página Que es Nena Argento En Facebook Y bueno Y en YouTube También Nena Argento Pasional Ahí pueden ver Ese Y mi último trabajo Mi Último video Musical Y otros trabajos También que he hecho Durante Algunos No puse todo Pero pronto voy a A poner Trabajo de muchos años Tenemos otra sorpresa Para ustedes Para la gente Que está detrás De las cámaras Tenemos a otro cantante De allá De nuestra tierra De Buenos Aires Es un cantante De tango Así que se llama Luis Rosales Y vamos Vamos a conversar Un poquito Con él ¿Sí? Cómo no Cómo no Vamos a conversar Un poquito Lo vamos a conocer Hola Luis Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hector De acá de Buenos Aires Bueno Es un placer enorme Es un placer enorme Es un placer enorme Para mí Héctor Bueno Acá te quiere saludar Elena Argento Che Un cantante de tango Extraordinario Que tenemos acá ¿Sabés lo que mejor Tiene este muchacho? Que trabaja como loco Es serio Trabaja mucho Y sí Eso es muy importante ¿Sabés? Para la comunidad No somos muchos Pero somos buenos Como dice Así que Saludar Luis Hola Hola ¿Cómo estás? Muy buenos Un saludo De aquí De parte De tu colega Aquí ¿No? En el Argento Soy de Buenos Aires También San Fernando Así que He residido acá En Toronto Hace muchos años Así que Es un gusto De saludarte Y tenerte aquí En el programa De la Tricón del Tango Con Héctor Bueno Luis ¿Y vos de dónde sos? De ahí De Buenos Aires Hola ¿Qué tal Fernando? Bueno Te comento Yo estoy hoy De acá De la zona norte De Buenos Aires Villa Martelli Partido Vicente López Y bueno Con el tema del tango Siempre me Me apasionó Este Este género Bueno Yo de chiquito Vivía con Mis abuelos Grandes valores Del tango No sé si Ah si si Un soldán Y bueno Claro Con sirve Un soldán Y ahí me recibió Como la vocación Del tango Que bonito Que bonito Y un soldán Un grande Dale ¿No vas a dejar un tango? De los que mandaste De los que mandaste Vamos a escuchar Sí Ahí te mandé Dos audios Y bueno Que más te guste Dale Vamos a poner los dos Porque los dos están buenísimos Ya los escuchamos Y vamos a decir Que vos tenés Vamos a matarte al frente Vamos a decir Que tenés 49 años No sabía No sabía Sí Así Después vamos a decir Otras cosas Porque yo quiero saber Si tenés familia Y qué es lo que haces Y qué trabajas Pero esperá Que escuchamos Nostalgias Que es un tango De Juan Carlos Gobián Y de Enrique Cadícamo Lo vamos a escuchar En la voz De nuestro amigo De allá De Vicente López Luis Rosales ¿Sí? Adelante Vamos Bueno Gracias Por favor A ti Gracias Y en tu emborracha Mi corazón Para pagar un loco amor Y más que el amor Es un sufrido Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos De los besos de las bocas Si tu amor Fuerzo un pinta Porque causa siempre mío Esta crueldeputación Quiero por los dos Mi cocanza Para olvidar mi obstinación Y más la voy a recordar Nostalgia De escuchar su risa Y sentir junto a mi boca Como fue su respiración Angóstica De sentirme abandonar Y pensar que otro a su lado Pero, pero, pero Me hablará de amor No quiero rebajarme Ni pedirle ni llorar Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad De recaer las rosas muertas De mi juventud Y me abandonó Y me abandonó Tu tango gris Quizás a ti te hiera igual En un amor sentimental Llora mi alma de fantoche Suele triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas Si las copas traen consuelos Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar mi corazón Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa Y sentir junto a mi boca Como fue su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Me vano Yo no quiero Relajarme Y pedirle Y llorar Y decirle Que no puedo Más vivir Desde mi triste Soledad Veré caer las rosas Muertas De mi joven Muy bien Bravo Bravo Muy bien Especial Luis Fantástico Bueno Quiero comentarle al público De que Nuestro amigo Luis Rosales No se dedica a cantar profesionalmente Él canta porque le gusta Pero podría Por lo que hemos escuchado La verdad que lo podría intentar Tienes 49 años Sos joven todavía Contame algo más De vos De tu familia De tu trabajo ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Bueno Yo me dedico A hacer muebles Medida Me dedico A la carpintería Ajá ¿Tenías una carpintería tuya? Venta Oh, trabajar por tu venta Perfecto Entonces tenés tu carpintería Tu máquina Ajá Sí, sí, sí Yo En realidad Trabajo desde mi Desde mi casa Ok Y Como hago Hago muebles Lo que se llama Veramina Bueno Compro todo costado Y lo fabrico Ok Vos como que armás Vos como que armás Lo haces cortar Y lo armás Claro Yo ensamblo Ensamblas Perfecto Esa es la palabra Bueno Contame Luis ¿Qué es de tu familia? ¿Con quién vivís? ¿Con tus padres? ¿Con tu esposa? ¿Con quién vivís vos? Vivo con mi esposa Natalia Ah, bueno Un saludo Natalia Mi Y dos hijos Matías Y Luna Después Yo en realidad Tengo tres matrimonios Ok Después tengo ¿A quién te acá dice Alan? Dos hijos Ajá Dos hijos más Que se llaman Alan Y Jennifer Te mando un beso Ajá Están escuchando Y abuelito más También Bueno Un beso para todos Bueno dale Seguro Abrazos para todos Che ¿Cómo anda tu Pascua? ¿Estás pasando bien? Día de resurrección Sí, lindo En familia Estuvimos a la tarde Bueno Tranquilo Acá es fin de semana largo Así que bueno Bueno Vamos a escuchar el otro tema Que nos mandaste Que se llamaba Y todavía te quiero ¿Ah? Es así El tema Exacto El tango es de Abel Aznar En la composición de la letra Y en la composición musical En realidad Es letra de Abel Aznar Y la composición Cuando se dice composición Es que la música La hizo Luciana Luciano Leocata Entonces Vamos a escuchar En la voz del señor Luis Rosales de Vicente López De Buenos Aires Que tiene 49 años Vamos a escuchar Y todavía te quiero ¿Sí? Bueno Muchísimas gracias Luis Eh Un abrazo A vosotros Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Música Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz Y que pienso mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino con tanta vergüenza, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino, por qué me arranco del pecho de este amor Por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez, si volvés a mentir Pero por qué, yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir Yo sé que es tu amor una herida, es la cruz de mi vida y mi perdición Por qué, miro tu mente por vos, mi angustia por vos, es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos, mi adoración a tus brazos, ay si no me crees Muy, muy bien Por qué, miro tu mente por vos, mi angustia por vos, es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos, mi adoración a tus brazos, si no me crees Muy bien, muy bien Luisito Bueno Luis, un placer enorme haberte conocido hermano Espero que nos sigamos comunicando Y recién estábamos diciendo que a lo mejor vamos a hacer esta juntadita una vez por mes Y seguramente se van a acoplar otros amigos, yo tengo unos amigos en Mendoza Que seguramente después de este programa van a querer estar también Así que ha sido un enorme placer y espero que te haya servido la experiencia De ahora poder salir a decir a tus amigos y a tus clientes Que estuviste cantando en una radio de acá de Toronto, de Canadá Muchas gracias, muchas gracias Héctor, me ha dado una experiencia Un abrazo, un abrazo, bendiciones Un abrazo, un abrazo, un abrazo, bendiciones Un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo, salud Chau, 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 chau Entonces tuvimos la suerte de tener en este día a dos cantantes Uno de Buenos Aires, Luis Rosales Y a una cantante, Marianela Cruz, de Bahía Blanca Espero que les haya gustado El programa todavía no lo terminamos Todavía tenemos que hacer cantar más acá al amigo Y aparte tenemos que hablar sobre un proyecto muy importante Que él tiene ahora para dentro de unos meses Así que eso es lo que más me importa es que conversemos ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver Héctor? Claro que sí Claro que sí Saludos para nuestros colegas allí Para Luis y para María Sí, sí, Marianela Que estuvieron conectados aquí en la radio Un saludo fraternal de aquí de Toronto Para todos ustedes Para mi bella Argentina Así que seguro Estamos muy contentos de haber recibido ese saludo Claro, claro ¿Cómo nos vamos a compartir esto? Bueno, yo quiero cantar un tango ¿Cómo no? Y sí, tenés que cantar si vos sos el rey del... El rey del virgo del tango No, no, para no hacerte cantar a vos solamente Voy a cantar un tango que se llama la última farra ¿Le parece? Dale, dale, buenísimo Claro que sí Bueno, dale, me voy a acomodar por allá atrás ¿Cómo no? Y con mucho placer Te doy permiso Para acompañarte y no dejarte cantar a vos solito Claro, claro Quiero que te sientas bien ¿Sabes? No, sí, sí Estamos contentos Acordate que tenés que venir todos los meses Que hagamos la peñita Así conversamos y compartimos Vemos cómo va tu proyecto Cómo no, cómo no Bueno ¿Alguien sabe cómo se prende esto? Sí, para arriba Bueno Yo siempre he peleado con la tecnología Entonces la última farra Con mucho cariño Para todos ustedes Queridos amigos De El Rincón del Tango en Toronto Esperamos que siempre estemos cerca Y que el domingo que viene Como les digo Tengo un programa especial Así que espero que Los espero el domingo Porque tengo un programa fantástico Con una persona Muy, 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 muy importante Que la conozcamos El señor de Uruguay Se llama Alfredo Citarroza Y vale la pena conocerlo Entonces La última farra Gracias Muchas gracias Echa amigo nomás Echa no hice Hasta el amor De la copa de champán Que esta noche De estar A raíz de alegría El dolor Que hay en mi alma Quiero dar En la última farra De mi vida De mi vida Muchachos Que se va Mejor dicho Se ha ido Otra vez Esa Que no supo Mi amor Nunca apreciar Yo la quise Y dale Que ha sido Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue Y brindemos Y brindemos No más La última copa Que también Al barretos De estará Al barretos De estará Ofreciendo En algún brindis Su boca Y otra boca Feliz Y otra cosa Y otra cosa Y otra cosa Que no supo Mi amor Mi amor Nunca apreciar Pero ya Y si la ven Amigo Díganle Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue Gracias Oh, gracias Muchas gracias Ahí va Bueno, nene Vamos a darle Bueno Para Cristian O Rade Saluda Luis Oh Felicita A Luis Felicita A Luis Muy bien También Claro Cómo no Hay que felicitarlo A Luis Y hay que felicitar También A Marianela Por haber estado Con nosotros Así que Continuamos Porque ya Estamos fuera De tiempo Nene Contanos algo De tu proyecto Qué va a ser Eso Y dónde va a ser Y cuándo A ver Tango Urbano 2 Va a ser Mediado de agosto El 17 de agosto Sábado El 17 de agosto El 17 de agosto Sábado Y una Estamos armando Una gran producción Ajá Junto con mi productora Archento Productions Y bueno Mucha gente Que siempre está Apoyándome En toda esta locura De la producción Y de armar algo Bien bonito ¿Qué es? ¿Presentas alguna cosa? ¿O es un show De tango? Es un show Tango Urbano Se trata De hacer No solo tango Hacemos Siempre se basa Obviamente En el tango Seguro Seguro Yo trato De En mi show Trato de Introducir Lo moderno Con lo antiguo O incluir A otros géneros Exacto Pero así Quiero aprovechar Este medio Para invitarte Exclusivamente Muchísimas gracias Para el evento Y también Bueno Hoy quería verlo A Bacio Ah Miguelita Miguel Bacio También invitarlo Para que esté con nosotros Perfecto Para ser un gran equipo De tangueros De acá de Toronto De tango Pero bueno Le hago Ya que no pudo venir Sí, sí, sí Seguramente Saludos Miguel Bacio Espero tenerte En mi gran show De tango Urbano 2 Aquí en Toronto Así que Va a haber Danzas Tango No Profesionales Bailarines Profesionales Van a haber otras danzas Y al último Vamos a cerrar Con un candombe Van a haber Muchas sorpresas Muchos premios Estamos todavía Tratando de Ubicar el teatro Que ya tenemos Un teatro En la vista Que ya la semana que viene Me dan el ok Así que Es un teatro Muy bonito Antiguo Acá de la ciudad Y bueno Las entradas Ya también salen a la venta La semana que viene Son 30 dólares La admisión general Y 40 dólares El VIP Que son Entradas de VIP Con una consumición De una bebida Una bebida Una copa de vino Y van a poder estar Enfrente Enfrente del escenario Y bueno Así que Ya tendrán toda La información Pronto Muy pronto Para que ustedes Puedan Obtener su ticket Y no quedarse afuera Porque las entradas Son limitadas Perfecto Sí Vamos a tratar De apoyar Primero Jugarnos Por una apuesta Que yo sé Que en realidad Lo que vamos a salir ganando Somos Los que vamos a Los que vamos a ir A ver Exacto Porque va a ser Un show Espectacular Yo más o menos Estoy enterándome De las cosas Que van a suceder Esa noche ahí Y les puedo asegurar Que esa noche Se van a sorprender De lo que se va a ver ahí Contanos un poquito más Vamos a tener Muchas sorpresas Vamos a tener Una escenografía Tipo La La boca Vamos a hacer Una escenografía No le quiero contar mucho Porque si no Ya no va a ser sorpresa Sí, sí No va a ser sorpresa Pero para que ustedes puedan Ustedes saben mi trabajo A los que me conocen Saben No de lo que hablo Cuando digo algo Lo cumplo Así que En esa parte Soy muy serio En mi trabajo Así que Y bueno Entonces No, como tú sabrás El tango urbano 1 Se hizo Lula Lounge Era Lula Lounge Sí Fue espectacular También Así que ahora Arrancamos con el 2 Y lo queremos hacer Y va a ser mucho mejor Muchos Más Más grande Va a ser Va a tener muchas Escenografías nuevas Va a tener Los pequeños Actores Vamos a hacer una Pequeña Teatral Pequeñita Para introducir El tango De donde nació De donde vino La historia Muy breve Estamos al servicio Así que va a estar Muy bonito Vamos a estar ahí Los esperamos a todos En Tango Urbano 2 En la ciudad de Toronto Muy bien Quiero saludar a Roberto Madrid Muchísimas gracias Nos dice Felicitaciones por el programa Roberto Un placer estar contigo Y que estés tú Con nosotros Y esperemos que te Que te haya gustado El programa Y que Acuérdate que el domingo Que viene Tenemos un programa especial También para Max Max Dice bravo Excelente programa Y bueno Les comentábamos El otro día Les pedíamos Que por favor Si nos querían Necesitamos todavía Algunos Esposos para el programa Y se pueden comunicar A teléfono En la radio Si quieren A 647 857 44 54 647 857 44 54 Y si no A A Sabrina Coronel Que es la productora Y A la A la área De la publicidad De la radio ¿Verdad? Ese es el área De la publicidad De la radio ¿O cómo es? Si, si, si Entonces A Sabrina Coronel Directamente Al 647 865 2320 Y si no A mi teléfono Personal Que es 647 575 79 72 Vamos a saludar Nuevamente A A Caja Estudio Jair Salón De Alicia Selby Que realmente Es una persona Que realmente Nos dijo La cosa fue así ¿Vos sabes que fue así? Nos dice A mi no me interesa Que me toque Yo La Ayuda al programa Yo quiero ayudar Al programa No me interesa La publicidad Fijate vos Que bueno Entonces Yo no puedo dejar De mencionar A Caja Estudio Jair Salón Una persona Que tiene un corazón Así Para darnos una mano Que se juega Por la cultura Que se juega Por lo nuestro Que acá cuesta Tanto Conseguir Sponsor Y ese tipo Cosa Entonces 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 Es el Beauty Salón De Alicia Selby Está en el área De Jorville Hay un cerca De la estación De la Saguay Station De Bay Están en el 88 Escola Y para Apoyment Tienen que llamar Al 416-964-8739 Y bueno Como te decía recién Si te has ya dispuesto A viajar Yo espero Que tenga El mejor viaje Del mundo Así que Por eso Te aconsejo Que nos veas Que veas A los amigos De Amigo Tour Para que no tenga Ningún tipo de problema Para que consigan Los mejores precios Y aparte Una Amabilidad En el trato Impresionante Me gustaría muchísimo Que lo Que lo Que lo visitaras Muchísimas gracias Eduardo Martínez Con ellos Te podés contactar Al 416-241-1125 Y por fax Al 416-241-9381 Estamos casi ya Cerrando el programa ¿Qué nos vas a decir? Dar un saludo ahí A la gente tuya A tu familia Y porque después Tienes que ir a peor tanto Ah bueno 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 Ya me he asustado Me he asustado Ah sí A mí me gusta asustarte Bueno Y ahora que estabas También hablando De los sponsors También Tango Urbano 2 Estoy También Necesitando sponsors Ya tengo algunos sponsors Un saludo para El almacén El almacén de Toronto Que es un café Donde uno puede ir a tomar mate Ahí te dan el termo Te dan el mate Todo Es como decir Vamos a tomar un café Pero 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 Mi mamá Te dan Fui Pasé a saludar Me tomé los matos Le con el dueño Que se yo Y no Y así hay que ser No hay que darse a conocer Seguro Seguro No Y bueno Así que Gracias a Dios Siempre tengo la gente Que me acompaña Y me ayuda Con todo esto Y así que también El que quiera aportar Ser sponsor De este gran espectáculo De Tango Urbano 2 Me pueden contactar A mi directamente En mi página de Facebook El Nene Archento Es bien fácil El Nene Archento El único Nene Archento En Toronto Bueno Muchas gracias Muchas gracias Lo está diciendo Luis Que le gustó mucho La experiencia De haber participado Acá en el programa ¿Has cantado un solo ¿Cómo no? ¿Uno solo? No, no Me dejaste acá Mirado Me dejaste acá Me dejaste acá Mirado Entonces Vamos a escuchar Buenos Aires querido Bueno Sí Para toda mi gente linda Para mi Buenos Aires querido Para mi bella Argentina Para todos Aquí también Los argentinos En Toronto Cánada Para mi familia Dedicado Con mucho amor Felices Pascuas Una vez más Bueno Este es un tango Entonces De Le Pera Y de Carlos Gardel Mi Buenos Aires querido Lo vamos a escuchar ahora En la voz de El Nena Argento Venga no más Mi Buenos Aires querido Cuando yo te vuelvo a romper No Habrá más Penas Ni olvido El porlito de la calle En que nací Fue sentinela De mis promesas de amor Y bajo su quieta Y bajo su quieta Necesitas ya la vi A mi pebeta Luminosa como un sol Hoy 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 que la suerte Quiere que Te vuelva a ver Ciudad porteña De mi único querer Oigo la queja De un bandoneón Dentro del pecho Pide riendo En el corazón Mi Buenos Aires Tierra Flodir Donde mi vida Terminaré Bajo tu amparo No hay desengaños Mueren los años Se olvida el dolor En caravana Los recuerdos pasan Como una estrella Dulce de emoción Quiero que sepas Que al evocarte Se va la pena Del corazón La ventanita De mi calle De arrabal En donde sonríe Una muchachita En color Quiero de nuevo Yo podría contemplar Aquellos ojos Que acarician al mirar En la cortada Más malé Una canción Sufrir coraje De esperanza Y de pasión Una sorpresa Un suspirar Un suspirar Que borra lágrima De pena Aquel cantar Vivo en los aires Querido Cuando yo te vuelva A ver No habrá más Penas Ni olvido No habrá más No habrá más No habrá más Bravísimo Bravísimo No habrá más Gracias Ahí, ahí, ahí Ahí nos va Ahí nos va Porque nos vamos a pedir Y ya Despediéndonos Agradeciendo acá A Jorges y a María Que son los directores De la radio Porque siempre nos pasamos Del tiempo ¿Viste? Lo bueno Es que está tan bueno Que nos olvidamos del tiempo Lo bueno dura poco Es verdad Es verdad Muchas gracias a María José Por siempre Tenernos aquí Presente En la radio De Frecuencia 5 Que la verdad Que son unos capos Porque Siempre están Con la comunidad Apoyan a todo el mundo A todos los hispanos A todos los cantantes Más allá de ser cantante A las empresas A la Ni no A todos en general Así que muchas gracias Es una velera bonita Estamos viendo Algunos programas Estamos viendo Algunos programas Muy interesantes Así que si pueden Engancharse con Frecuencia 5 Por favor FM De acá de Toronto Van a ver Algunos programas Muy importantes Muchísimas gracias Por haber venido Muchas gracias a ti Héctor La verdad que Gracias Te vamos a dejar Cantar otro Para que Como no Para que volvase El mes que viene Un saludo acá Me dicen a Doris Felicitaciones Verónica Verónica te dice Bravo Oh muchas gracias Muchas gracias hermana Muchas gracias Entonces vamos a escuchar Y ya para despedirnos Bueno A todos ustedes Invitarlos para el domingo Que viene Y para nosotros Ha sido muy grato Haber tenido A Marianela Haber tenido A Luis Y haberte tenido A ti también Con nosotros Un placer Muchísimas gracias Vamos a escuchar Entonces un tango Que se llama Al pasar de los juguetes Que es de Alma corazón y vida Alma corazón y vida Es verdad Alma corazón y vida Un balcecito Un balcecito Bueno Bueno Lo vamos a escuchar Entonces Por la voz Y la presencia Que pinta Hay que tener No es así nomás De Buenos Aires Te dicen genio Muchas gracias Muchas gracias A mi gente querida Alma corazón y vida Elena Argento Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni como te vi Pero sentí bien Que yo me enamoré Que son tus lindos ojos Y tus labios rojos Que lo olvidaré Oye esta canción Que lleva Alma corazón y vida Estas tres cositas Nada más Yo te doy Como no tengo fortuna Estas tres cosas Te ofrezco Alma corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Razón Para quererte Y vida Para vivirla Junto a ti A buen amor Alma para conquistarte Corazón Para quererte Y vida Para vivirla Junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni como te vi Pero sentí bien Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que lo olvidaré Oye esta canción Que lleva Alma corazón y vida Estas tres cositas Y nada más Y nada más Yo te doy Como no tengo fortuna Estas tres cosas Te ofrezco Alma corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón Para quererte Y vida Para vivirla Junto a ti A buen amor Alma para conquistarte Corazón Para quererte Y vida Para vivirla Junto a ti Y vida Para vivirla Junto a ti Y vida Para vivirla Junto a ti Muy bien Muchas gracias Fantástico Ahí te saluda Verónica González Muchas gracias Veo Veo Bueno Quedate conmigo acá Porque acá Me han dado Permiso Para que yo Buscante otro Tandito Para que no me vaya Para que no me vaya Rengo Dale Vamos Entonces Qué pena Que el tiempo Pasa tan rápido Bueno Un tango también De Gardel Que se llama El día que me quieras Con muchísimo placer Muchísimas Gracias por estar ahí De verdad Gracias 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 Acaricia a mí el sueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe La vida Si tus ojos Negros Me quieren mirar Y si es mío El amparo De tu risa leve Es como un cantor Esa quieta De mi vida Todo Todo Se olvida El día Que me quieras La rosa Que me alana Se besa de fiesta Con su mejor color Al viento Las cantanas Dirán Que ya Eres mi vida Y locas Las fontanas Se contarán Su amor La noche La noche Que me quiera Desde el azul Y del cielo Las estrellas Celosas Nos mirarán Pasar Y un rayo Misterioso Anarito En tu pelo No cierra Las curiosas Que verán Terce En mi Consuelo El día Que me quieras No habrá más Que armonía Será Será clara La aurora Y alegre El marantial Traerá Quieta La brisa Rumor De melodías Y rotarán Sus fuentes La Guadalistad El día Que me quieras Endulzará Sus cuerdas El pájaro Cantor Florecerá La vida El día Que me quieras El día Que me quieras No existirá El dolor El día Que me quieras Desde el azul Del cielo Las estrellas Celosas Nos mirarán Pasar Y un brazo Y un brazo Misterioso Ardido en Tu pelo Luz Y el nada Curiosa Que verán Que Sin Por un Sueño Luz Chau 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 Gracias Hasta el oído que viene A las 7 de la tarde Muchas gracias Chau 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 Chau